¿Qué onda gente? Bueno, me llegó una sorpresa zarpada amigos Y es nada más y menos El Pauluzzi El Pauluzzi para la FZ 2.0 amigos No, está muy bonita Ahora la vamos a sacar de su envoltorio Y la vamos a filmar bien No, zarpada amigos Por las cosas que me decían de cómo sonaba Y si te daba un poco más de fuerza Así que, joya digamos amigos No puedo creerlo boludo Después de tanto tiempo recién pude obtenerlo Bueno, primera impresión de gente La verdad que es un caño súper bonito El cromado está buenísimo Y bueno, la verdad que está muy bonito el caño La verdad que me encanta En cuanto a estética Después ya le voy a poner obviamente la moto Y la voy a ver mejor cómo queda Así que bueno Así que vamos a ello Seguramente no pueda grabar cómo evitarle el caño Porque no tengo más manos Así que eso digamos Pero está muy, pero muy zarpado el cañito Bueno gente, acá le vamos a hacer una pruebita al Pauluzzi En tira larga digamos Y más o menos para que ustedes vean cómo se escucha el caño Bien Velocidad máxima lo logré sacar Bueno este corto en 120 Pero se siente que tiene más torque la moto Que tiene más reacción y eso No sé si me estarán escuchando porque el caño es demasiado barrero Ustedes más o menos van a escuchar más o menos cómo suena Y van a dar su punto de vista también Ahora estoy grabando acá con la GoPro Y bueno después pienso grabar con el celular Para que se vea mejor digamos De mayor calidad Pero suena bien Me gusta cómo suena la verdad No es como una tose ni nada Así que joya digamos Yo creo que por acá estaría bien Igual vamos a ir en lugar donde no haya mucha gente Cosa que no Con la RPM alta no la levantemos tanto Y después digan Uh está haciendo ruido Que esto y aquello Bien Por acá donde no haya Por acá más o menos Y bueno algo tal Casi se escucha el cañito Pauluzzi No mames casi me cago del susto De suena lindo suena lindo Así que Pasamos a la cámara del celular ahora Así Bueno espero que ahora me escuchen mucho mejor que antes Bueno ahí podrán ver el cañito La verdad que Mi impresión es que es muy bardera la moto Muy muy bardera Pero suena lindo O sea no es que un sonido medio Medio feo digamos Suena lindo el escape Digamos Así que Conclusiones Lo recomendaría Si La verdad queda muy bonito Y bueno Vamos a prenderlo Vamos a ver que onda Ustedes Ustedes lo van a escuchar Más o menos como suena Así Sacan conclusiones ustedes De que tal suena el escape Seguramente En tema de calidad Lo van a ver mucho mejor ahora Ya que estoy grabando con el celular Y bueno Así que vamos a prenderlo Y vamos a ver que onda ¿No? Ahí está prendido Así suena el caño Suena bien la verdad Suena fuertecito ¿No? No me mentí Van a ver la revolución acá Y van a ver como suena Quiera la alza Las cinco revoluciones Y suena una banda Suena una bocha boludo Bueno ahí Más o menos Estamos acá ausenciando el Pauluzzi Con un hermoso día la verdad Nos tocó un hermoso día Estamos en el lugar Donde no No lo vamos a molestar mucho A la gente Güey Ese mensaje amigo Así que Espero que Saquen su conclusión Ustedes mismos Y nada más ¿No? ¿Qué más decir? Bueno gente Ahora van a empezar a ver En la cámara del celular Espero que me escuchen También mejor Y la calidad del video Obviamente va a aumentar Una banda Aumente una banda La verdad Seguramente van a ver La mejoría del audio De video Y de todo Así que Hoyo digamos Bueno Vamos a probar nuevamente El Pauluzzi Pero esta vez Bueno esta vez Con la cámara del celular Digamos Así que bueno Así se escucha Y vamos a pegar una vuelta Digamos una vueltita Para más o menos Con la cámara del celular Que graba mejor Ahí más o menos Ahí se escucha así Unos par de RPM Nomás Ya se escucha una banda Vamos a pegar esa vuelta Espero que no se me caiga El fono No más Espero que me escuchen bien Digamos Sería el video No Pero en cuanto a paisaje Y levantarle En el teléfono Digamos Si te escucha el audio Y en cuanto a la calidad De video Olvidaste Amigo Es una locura Mejor una banda Me gustaría siempre Grabar así La GoPro Giro 4 Graba así Así que Estoy pensando Comprarme esa Como menos Para que escuchen Un poquito el sonido Me voy a bajar Ya como le hice Con la GoPro Pero bueno Esta vez Con la cámara del celular Así se escucha Mucho mejor Yo creo que La calidad De la cámara del celular Es obviamente Mil veces mejor Que la de la GoPro Vamos a proseguir A bajarnos A mostrarles un poco El tema del escape La verdad Suena muy lindo Y mira ese paisaje Amigo Decime que no es lindo Esa alta Hermosa La verdad En cuanto a estética Queda fachera Me gusta como queda Ya saben chicos Bueno Escribirse a Orlis Motolog Vamos a hacer una tiradita Vamos a tratar de ir Vamos a darle Un cachito de gas Tampoco vamos a abusarnos Porque es una banda De bardo Así que Es una rtm Es una rtm Es una rtm Es linda Escucharla en alta rtm Es linda Y otra cosa De destacar una banda Es que Es que en si Cuando esta regulando No se escucha nada El escape Es decir Que botan el semáforo Y no se escuchan A bosta Y eso es bueno Se agradece Porque también No da que en el semáforo Te quede parado Y que haga un re bardo Espero que les haya gustado El video Y bueno Suscribanse a los canales De los muchachos Que están acá Todo adelante Gabriel Aron Orlis Negris Axel Nis Rod Y Contromotolog Ven a suscribirse A sus canales Que más decir La verdad que Acaba acabará el video Con este hermoso paisaje Suscribanse Comenten Denle like Y comenten Que les pareció el escape Me hubiera gustado Grabar todo Con el celular Para que vean Bien la calidad Del sonido Del escape Pero también Me hizo unas par de tomas Con la GoPro Y nada más chicos Acá vamos dejando el video Y bueno Una aceleradita ahí Para más o menos Que vean la RPM Suena una bocha Yo creo que lo más ideal Sería ponerla a veces Sordina a la moto Va a sonar más Como más relajadita También Para que no Se escuche Que la estás cagando A palo Digamos la moto Pero Suena bien la verdad La verdad Me gusta una banda Así que nada más Me preguntaban Que espejos son estos Son espejos Tipo rizoma Y después bueno Los cobertores De las manetas Digamos Si me estaban Concentrado también Eso por Instagram Así que bueno Nada más Nada más que decir Nos despedimos Con este hermoso día Que tenemos Acá sacado el video Espero que el próximo video Sea unas observaciones diarias Y nada más Y nada más Y nada más